Música Darles el primer paso que tenemos que realizar para poder germinar nuestras semillas Lo primero, ay no puedo evitar amigos, miren Esta floración hermosa, de verdad, de mi aptenia cortifolia variegada Miren, hermosa, por mi Instagram también les posteé una foto Acá está mi Egeberia Lawy, miren que belleza Acá está otra que también por mi Instagram les mostré, mi chihuahuense Todavía no le he trasplantado Así que por ahí, por mis redes sociales que les dejo aquí, me pueden seguir Bueno, el primer paso, el primer paso antes que nos desviemos por otro tema El primer paso es recolectar las semillas Ahora, aquí les voy a dejar un video cortito que hice por Instagram Así que amigos, de verdad, que si no me siguen, por ahí también estoy colgando videitos Cortos, por ejemplo, de esta, de la recolección de semillas Ahorita lo vamos a ver Amigos, acá les estoy mostrando un video cortito Si quieren ver el video todo completo Me pueden visitar en mi Instagram como maura.palacios Ahí lo pueden ver completo, pero aquí también les voy a explicar Les estoy mostrando como yo recolecto mis semillas De esta ha sido de una floración, de una Egeberia pálida Y pues amigos, muy fácil de darnos cuenta cuando esta floración ha sido polinizada Naturalmente, yo no he hecho nada Porque hay de dos maneras que podemos nosotros polinizar Manualmente o naturalmente Manualmente es con un pincel Ya más adelante, de repente en un video Les voy a explicar cómo se puede hacer eso Pero ahorita esta floración ha sido polinizada Por las abejitas, mariposas, avispones, colibrís Bueno, bastantes animalitos que nos ayudan a la polinización Miren, acá les estoy mostrando que fácil es de recolectar Solo volteamos, hacemos unos movimientos Y listo, ya tenemos nuestras semillas Ahora, esta floración, cuando ya van a tener las semillas Se abren como una estrella Acá en Lima hay una estrella de anís Creo que es para infusión, para comidas también se usa Así se abre, se abre como una estrellita Y en cada ranura encontramos las semillas Entonces hay que también cuidarlas Porque cuando ya se secan mucho O sea, se secan, el aire las lleva a las semillas Y ya encontramos pues las ranuritas vacías de semillas Entonces hay que estar, ¿no? Vigilando un día, cada día Hay que estar ahí monitoreando cada día Cómo van las semillas Así que, amigos, así es de fácil De verdad, cualquier duda ya saben Aquí en mí, en la cajita En los comentarios, digo, me pueden hacer las preguntas O también pues en mis redes sociales Y yo también les gustosa de contestarles cualquier duda Antes de haber visto este video cortito de cómo recolecto mis semillas Espero que no tengan ninguna duda de la recolección de semillas Si cualquier duda ya saben acá en los comentarios Me los hacen saber Después de eso, miren La podemos nosotros, nuestras semillas, guardar No es necesariamente recolectar y ahí mismo ponerlo a germinar No, amiguitos, nosotros, miren, por ejemplo Acá yo he sacado, esta es la semilla de mi polidonis Ya, esta la tengo acá Pero la podemos guardar aquí, miren En papel, toalla, esta es la que yo tengo guardada Y la que vamos a usar ahorita Esta es mi semilla de mi Echeveria pálida Ya, esta es una bolsa hermética con sello Solo que no conseguí más chiquita De ese tamaño Pero la doblamos y la ponemos en un lugar fresco Donde, miren, acá yo la pongo Tengo ahí otras Esta, de una T2Bans Esta es de una Pachiveria En un lugar fresco Con donde no le de sol Que haya bastante ventilación Ahora, esto es lo mismo que voy a guardar Así como está mi Echeveria pálida Pero esta ahorita no la vamos a usar La que vamos a usar Es estas semillas Ya, amigos, miren Ahorita les voy a mostrar Miren, acá están las semillas Y acá tenemos otras semillas Mucho más semillas De verdad que son Bastante las que recolecté Esta es este De mi Echeveria pálida Así que estas son las que vamos a usar Y amigos Como les digo En este sobre Tenía dos No me había dado cuenta Tenía dos Entonces este Este es de mi Echeveria pálida Siempre este Acá a la vuelta tengo La inicial Hay que siempre Rotular amigos Porque si no A la hora de recolectar Varias semillas Nos podemos confundir Ya, amiguitos Entonces ahora Vamos con el siguiente paso Que es el sustrato Y es muy importante Amigos Es muy importante Así que Síganme Ya estamos listos Acá tenemos el sustrato La base primordial Este sustrato consta De pues este Acá lo llamamos Premis o plumis Ya es el sustrato Que yo lo vendo Ya preparado Como se llama Este Como sustrato Grow Pero este Como se llama El plumis El premis Viene solo así Con la turba Viene con También una carga De fertilizantes Y ya viene libre De bacterias Pero nosotros Tenemos que asegurarnos Que tenemos Vamos a esterilizar Por eso lo estoy pasando Este taparcito Porque lo vamos a esterilizar Ya que Como se llama Este Miren También le agregué Piedra volcánica Y perlita Entonces Aparte Pues este El sustrato Grow Que yo ya lo vendo Esta también Pues consta De hummus Perlita Verniculita Y también entra Este Piedra volcánica Es muy bueno Amigos Para enraizar Para reproducir Y también miren Aquí como semillero Lo pueden usar Como semillero Solo que entra Perlita Este Piedra volcánica Y perlita Nada más De ahí De ahí Pues este Como se llama Es ideal Para usar en semilleros Así que Si ustedes desean Pues yo también Les puedo vender Este sustrato Que es ideal Para semilleros Acá ya le he puesto El microondas Para esterilizar ¿Cuánto le vamos a poner? Solo dos minutos Dos minutos Ideal Miren como ustedes Pueden ver Y ahí sale el humo Que está enfriando Y lo vamos removiendo Ahora sí Para hacer todo esto Amigos Tenemos que lavarnos bien Y desinfectar Lo que vamos a usar Con alcohol Ya amiguitos Ahora Otra pregunta Seguro que me van a hacer Es No es la única Manera De esterilizarlo También podemos poner Un tupper Esto con su tapa Porque es un tupper Que aguanta Lo caliente Con su tapa Podemos hervir Este Medio litro de agua Y echarlo Echarlo Y taparlo Luego Lo dejamos Que enfríe Y pues esto Va también A esterilizar Es una manera Muy fácil De solo hervir Y lo dejamos Y enfriar Así como también Cuando lo metemos Al microondas Yo lo estoy Moviendo Para enfriar Ahorita no voy A meter Pues obviamente Las semillas Pues porque Si no se van A zancochar Y se van A podrir Entonces Esto Voy a dejar En media hora Que se enfríe Media hora Vamos haciendo Otras cositas Y ya Y ahorita Pues este Les voy a mostrar Donde voy a hacer Mi semillero Tengo mi recipiente No se olviden Siempre Hacer drenaje En su recipiente Vamos a Desinfectar Bien Dejamos que seque Y listo Luego que Esta pues Acá ya Nuestro sustrato Ya está enfriando A ver Si Ya está enfriando Entonces Como les dije Media hora O esto lo puede ser De un día para otro Y tenerlo listo Ya no Así que Voy a esperar A que seque Mi recipiente Para mostrarles Como humectar El sustrato Tenemos aquí Nuestro Sustrato Que ya se enfrío Amigos Ya se enfrío Entonces Vamos a echar Siempre Procurando Que la Piedra Orgánica Pues Que sirva Como drenaje Las más Grandecitas Las vamos a poner Al fondo Ya Miren Y ya Esto Lo rellenamos Y listo Amigos Ahora Para regar Para regar Si le vamos Este Un poco más Pero Puede ser Con agua Hervida fría O Si tiene su agua Reposada De varios días Que no tenga Nada De De cloro Pues ideal Y miren Ahí está Listo Miren Solo me sobró Un poquito Damos unos golpecitos Y ya Ahora Acá tengo Mi Jarrita de agua Y vamos A estar echando De poco En poco Así Miren Moviendo De lado A lado Para que esto Se sumera Poco a poco Poco a poco Esto va a ir Absorbiendo Y abajo Si voy a poner Un Un recipiente Para que no me mojes Pero Ya puse ahí Y esto Entonces voy a seguir Regando Aquí mi sustrato Ahí mi base Para que no se Moje Y esto Tiene que estar Absolutamente Húmedo Amigos Húmedo Todo el sustrato Tiene que estar Húmedo Miren Como ustedes Se dan cuenta Drena rápido Ya Drena Es un sustrato Que drena rápido Y como esto Lo vamos a tener Sellado Pues No se Van Las suculentas No se van A podrir Nada Y ahí vamos A esperar Un rato A que Que el sustrato Absorba Todo el agua Aquí ya esperé Que absorbe Totalmente El sustrato Como pueden ver Nos tenemos Que verificar Que haya entrado Por todos lados Y esté Y esté Humectado Ahora Lo único Que nos Queda Amigos Es poner Nuestras Semillas Ya sean Las semillas De unas Echeverias De cualquier Suculenta Que ustedes Tengan Ahí Casi Casi Boto Todo Miren Acá Son mis Semillas Entonces Lo que yo Voy a hacer Voy a agarrar Miren Acuérdense Manos Limpia Siempre Amigos Ya Ahora Agarré Un puñadito Y voy a Esparcirlo Así Por todos lados Igualmente Con mi otra Manito Lo voy a hacer Para que ustedes Vean Porque no sé Si lo han visto Ahí se entran Por mis Es que acá Tengo uñas Y se me entran Por mis uñitas Pero ya Bueno Voy a echarlo así A ver No sé Si me puedan ver Aquí Vamos a echarlo así Ahí está Ya Ahí Ahí quedó Lo único que hacemos así Y luego Lo tapamos Nada más amigos Ahora Los que Lo que nos toca hacer Es Rotularlo Aquí ya lo rotulé No sé si se puedan ver Ahí estamos en el sol amigos Aquí En la sombrita Echeveria Pálida El 4 Del 2 Del 2021 Así que Esto Lo vamos a dejar Por una semana Sin abrir amigos Nada de abrir De estar ahí Abriendo penitas Viendo No se desesperen amigos Todo paso a paso Con tranquilidad Y van a ver Que en la semana Van a tener Aunque sea Un brote Dos brotes Y luego O ya van a estar Este brotando Pues Pasan los días Van a estar brotando Más amigos Así que No se preocupen Ahora Si no brota Ni uno Es porque Algo ¿No? De repente Pues no desinfectaron Bien el recipiente El sustrato El sustrato Tampoco No lo desinfectaron Bien O sus manos ¿No? Como les digo Siempre Cada vez que usemos Desinfectemos Nuestras manos Cuando vamos a manipular Las semillas De igual manera Desinfectarnos Ahora les voy a mostrar El proceso De Resultado Porque Les voy a mostrar Un resultado Pero este es De una Que veía la UI Esto ya lo mostré A mis amigos Que me siguen Pues en Instagram En mis historias Ahí les estuve Mostrando el paso a paso Y les voy a mostrar El resultado Ya esto lleva Más de dos semanas Y media Tres semanas Ya No deja abrir Ahí está Ahora si Les voy a mostrar Y Tadam Amigos Miren Estas bellezas Miren Tan pequeñitas Pueden estar Hay dos Cuatro Cinco Así que El proceso Si es lento Amigos Pero Seguro Hay que asegurarnos Así que Miren Ahí están Los bebés Que si germinaron Esta es una Echeveria la UI Las semillas De una Echeveria la UI Y ahí Pueden ver El resultado Así que De igual manera Yo lo voy a dejar acá Acuérdense Dejar en un lugar Iluminado Que no le llegue El sol Y que haya Bastante ventilación Ya amiguitos Yo igualmente Mi Echeveria pálida Lo voy a dejar acá Aquí Y acá está A mí Que vería Este No Esa es la pálida Y esta es la UI Ya me estoy confundiendo ¿Ven amigos? Por eso es muy importante Rotularlo Miren Está rotulado Entonces yo sé ya Qué germinación He hecho ahí Así que amigos Cualquier duda Que tengan De la germinación Pues aquí abajito Me lo hacen saber En los comentarios Por mis historias Voy a dejar pasar Una semana Por mis historias De Instagram Les dejo también Mis redes Amigos Visítenme Ahí estoy colgando historias Estoy publicando Y estamos interactuando En directo No más directo Que aquí en YouTube Así que Ahí les estaré mostrando También el avance Lo voy a dejar En una semana Y también En el próximo video Les voy a mostrar El avance Cómo está La germinación De mi Echeveria pálida Así que amigos De verdad Espero que les haya gustado Este videito Miren Acá está Mi orquídea Que está hermosa Llevo ya Desde el año pasado Ya tiene Nuevo brote De hojita Y me está durando Mucho la floración Amigos Pronto les voy a hacer Un video Del sustrato De orquídeas Que uso Y de verdad Que me va muy bien Ahora si amigos De verdad Espero Que les haya gustado Este Corto video Más o menos Ya saben Cualquier duda De la germinación De semillas Me lo hacen Saber aquí abajito Y si ustedes Pues Se animan A hacer esta Germinación De semillas Me etiquetan Por mi Facebook O me pueden Etiquetar En mi Instagram Como Maura Palacios Y en mi Facebook Como Y Seima Para yo ver Su germinación A ver Que tal Se le está Así que amigos Nos vemos Para un próximo video Disculpen que no les estoy dando La cara Pero amigos Ay estoy un poco así Despeinada Se van a asustar De mi Ya para el próximo video Si les voy a dar la cara Así que nos vemos Prontito amigos Cuídense mucho En esta Estamos en cuarentena Aquí en Perú Otra vez Cuídense mucho Protejan Usa su mascarilla Su protector facial Su alcohol No se olviden Cargar siempre amigos Cuídense mucho Los quiero Hasta un próximo video Chao amigos